Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a tener un nuevo capítulo de Manos a la Ciencia. Mirá, me vieron comiendo laito. Mmm, está súper rico y adivinen, lo vamos a preparar en este capítulo. Si de repente les ha pasado que van y sacan el helado del refrigerador y no queda, hoy eso ya nunca vamos a ser un problema. Así que vamos a hacer el experimento. Todos pensamos que a veces en la cocina no existe la ciencia, pero realmente todo lo que cocinamos, los cambios de fases, las soluciones que preparamos, azúcar con agua, etc., son parte de la química. Pero hoy día yo les voy a enseñar algunos trucos químicos. Vamos a hacer unas esferas de plátano, que son más mucho en la cocina molecular. Y por otro lado vamos a hacer helado. Pero ustedes dirán, ¿qué tiene esto de novedoso? Vamos a hacer helado en apenas 5 minutos. Para el helado vamos a ocupar los siguientes ingredientes, muy importantes que todos probablemente tenemos en las cocinas de nuestras casas. Primero tenemos que tener hielo, leche. Algún saborizante para la leche y el cacao. Por otro lado, sal. Una bolsa hermética. Para las esferas de plátano necesitamos dos estos materiales. Cucharas. Un embudo. Colador. Un recipiente o cualquier recipiente y le pueden hacer un agujero. La idea es que tenga una salida más o menos pequeña por el otro extremo. Dos componentes químicos que se usan en la cocina. Cloruro de calcio y alginato comestible. Una fuente como una ensaladera con agua. Agua de la llave. Un vaso con agua. Plátano. Si ustedes quieren hacerla de otras frutas pueden tener frutillas. Colorantes naturales. Una juguera. Para comenzar a hacer nuestras esferas de plátano lo primero que tenemos que hacer es mezclar el alginato de sodio. Les cuento que esto proviene de las algas marinas pardas que proviene de la pared celular de ellas. Así que una cucharadita de este alginato comestible dentro del agua y hay que esperar que se hidrate. Si se fijan se formó como unos grumos pero esto después con el tiempo se va disolviendo. Así que vamos a esperar algunas horas y seguimos por el experimento. Miren, luego de unas horas de hidratación así es como queda el alginato. Como una gelatina. Miren, la voy a tomar para que la puedan ver. Una gelatina de una consistencia bastante suave. Parecía un gel. Vamos a ocupar este alginato. Junto con el colorante que ustedes desean poner, puede ser azul, el que ustedes quieran, plátano y nuestra querida juguera. Entonces picamos el plátano, lo echamos a la juguera. Luego agregamos una cucharada de alginato. Y después de eso un poquito de colorante. Ustedes dicen cuánto le colocan ahí. Yo lo voy a poner alto, porque quiero que quede bien colorido. Entonces, lo más importante de esto que tienen que tener en casa. ¿Entendió lo que dije? Lo único que dije fue que mezclaron bien. Así que desde ahora, si dan cuenta, mi mezcla todavía no está homogénea. Así que vamos a seguir mezclando. Ahora que ya tenemos nuestra mezcla, esta es la consistencia con gelatinosa, se coloca entonces en el recipiente. Ustedes van depositando y voy a ocupar en más grande, porque después voy a hacer más mezcla, para que tengamos mucha para experimentar. Ya, querido chef, viene la parte final y la parte química, la reacción química. Primero que todo, vamos a mezclar el cloruro de calcio en el agua. En el cloruro de calcio hay una sal, parecida a la que tenemos en la casa, que es cloruro de sodio, pero en este caso tiene íon calcio. Agregamos un poquito y hay que mezclar. Tenemos entonces en el final de nuestro recipiente, la solución de cloruro de calcio y ahora vamos a mezclar. Así que atentos porque aquí viene la magia. Vamos a hacer algunas esferas de plátano. Vamos a lanzarlas. Si ustedes no quieren hacer esfera, no me están quedando muy esfera, pero podemos hacer entonces unos lindos tallarines de plátano. Una vez que están en contacto, vamos a sacar, miren, empiezan a quedar, mucho se nota, pero de una consistencia mucho más sólida que la que teníamos al principio. La idea es que ustedes puedan hacer la forma que ustedes deseen, una esfera o un tallarín. Y lo dejemos entonces en un recipiente, después los lavan con agua para quitarles la sal y los podemos echar a nuestro postre. ¿Qué fue lo que ocurrió? El alfinato de sodio, el que tenemos acá en estos ricos videos, tiene un ión que se llama sodio. Por otro lado, el cloruro de calcio tiene un ión que se llama calcio. Cuando están en contacto se intercambian, se produce un enlace de intercambio iónico. Este enlace es el que provoca esta pequeña capa sólida, ¿sí? Mientras más tiempo estén en contacto, más sólido se vuelve porque se producen más enlaces de intercambio iónico. Ahora que ya saben esta parte, vean, busquen, porque en la cocina molecular se ocupa mucho esta técnica de alfinato de sodio con cloruro de calcio. Ahora, lo que nos convoca, el helado. Recuerden que es un helado instantáneo, se demora súper poco. Tenemos la leche, ¿cierto? Y vamos a agregar, para mí, cacao, porque me encanta el helado de chocolate. Y vamos a mezclar. Y lo tenemos que vaciar completamente en la bolsa hermética. Así que vamos a esperar a que se mezcle y lo vaciamos. Una vez que ya está mezclado, lo vaciamos. Tengo miedo. En la bolsa. Ustedes, si quieren hacer más, pueden hacer mucho más helado, ¿sí? Y cerramos. Tratamos de que nos quede aire adentro. Y ahora viene la parte en donde le vamos a poner al hielo. Vamos a colocar la bolsa adentro. Recordad que es una bolsa hermética. No tenga mucho helado. Ahora viene la magia. Vamos a agregar sal. ¿Cuánta sal? Muchas cucharadas de sal. Yo, por lo menos, voy a agregar unas cuatro. Al hielo, ¿sí? No al hielo. Lo agregamos, entonces. Cuando la sal ya está, hay que empezar entonces a agitarnos. Entonces, agitamos, 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 agitamos. Y les cuento. Lo que ocurre acá es que la mezcla entre el agua del hielo y la sal le produce una ligera o muy baja reacción endotérmica. ¿Sabes lo que es una reacción endotérmica? Porque si estas las reacciones exotérmicas. Las exotérmicas liberan calor, pero las endotérmicas necesitan calor. ¿Y de dónde lo sacan? Del sistema. En este caso, el sistema del hielo con la sal es el helado. El helado de la leche tenía calor, se la empiezan a quitar. Y adivinen qué pasa con nuestro helado. Se empieza, entonces, a solidificar para crear un rico helado de estos helados. Vamos a seguir acá. Batiendo y batiendo unos tres minutos. Terminamos de batir unos tres minutos. Y vamos a ver cómo quedó este helado. Y les cuento que mi bolsa tenía bastantes filtraciones. Espero que las suyas tengan menos filtraciones. Ya. Voy a poner de pie porque este es el momento cúlmine. Vamos a abrir. Y vamos a romper. Y... ¡Voilá! Lo voy a colocar en un vaso. Nuestro postre científico de hoy. ¡Mmm! ¡Qué muy bueno! Ya que tenemos listo el helado, voy a colocar las esferas de plátano que ya habíamos realizado. Las voy a colocar sobre el helado. Ahí está. Y ahora, a disfrutar nuestro postre científico. Después de este experimento, los quiero dejar invitados a que ustedes puedan realizar su propio helado casero en casa. Mantengan sus videos a nuestras redes sociales. Y nos seguimos viendo. ¡Hasta la próxima!